Yo voy siguiendo de paso a paso Me salto al mundo en tu calor Y tú te escondes en tu rechazo Y que lo que tu sueño lo soy yo Dejas mi alma entre pedazos Y sin embargo te sigo yo Reconstruyendo mi arrepato Sin tus manos, sin tu voz Y no me suelto de tu lado Porque te voy a hacer yo La, 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 la Y no me cuento de los mañanas La, 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 la Siempre me voy a llorar en mi ventana También pido lo que te quiera Pero se lo pago de mi manera Y no me cuento de ti Te espera y se despega el amor Y no estarás por ti a mi vera Suplicándome el dragón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!